Emiliano Camargo para Ovasión del Sur, ¿cómo estás? ¿Satisfecho con el resultado de hoy? Sí, muy contento de que el equipo siga con esta racha de victorias y con el objetivo de pasar a Copa Perú, no perder pisada a Huayten y al Club Internacional que son los equipos a los que tenemos que perseguir y pasar. Creo que hay una presencia de una buena barra que también es bulliciosa el día de hoy. Y siempre estamos agradecidos, siempre los saludamos y nos despedimos mucho de ellos porque la verdad es que se siente el aliento de principio a fin. Admiramos bastante el aliento y tratamos de darle buenos resultados. Según tu punto de vista, ¿cuáles son los rivales más fuertes? Bueno, los rivales más fuertes en realidad tienen que ser los que están más arriba. Como te digo, Huayte e Inter son los rivales que tienen, se puede decir, mejores jugadores, mejores contratos y por lo tanto están ahí y hay que perseguirlos y dar la lucha hasta el final. ¿Cuál es tu objetivo como persona? Lo que yo quiero es siempre ponerme metas cortas. Por el momento tratar de hacer más goles para Aurora, conseguir las metas con la Aurora y más adelante no seguir en el trabajo a ver a qué costes puedo alcanzar.